¡Hola doctora! Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el próximo a los festejos del Día de la Mujer, el próximo martes 8 de marzo, bueno, yo quería hacer un poco hincapié en el origen de esta fecha tan conmemorativa para nosotras, ¿no? ¿Y cuál fue el origen? Bueno, fue la lucha en su momento, o sea, la lucha comenzó desde el principio de la humanidad, pero a partir del siglo, a principios del siglo XIX, comienza ya incesantemente la lucha por la reivindicación de derechos sociales en favor de la mujer. Acuérdate que estábamos todas relegadas de derecho alguno. Y hay distintos mitos acerca del origen. El más común que se comenta generalmente, públicamente, es aquel que dice que había una fábrica en Estados Unidos en donde un grupo de mujeres trabajadoras habían realizado una marcha en protesta por mejora de las condiciones salariales. Y el dueño de la fábrica, molesto por esa actitud, prendió fuego a todas las fábricas muriendo en ese entonces 129 mujeres. De lo que se empezó a estudiar sobre el tema, no hay indicios ciertos o fuentes ciertas sobre esa información. Hay fechas en el año 1911 en donde eran movimientos de mujeres socialistas que realizaban las distintas huelgas, todo en el ámbito del trabajador. El 8 de marzo, generalmente, internacionalmente, a partir de un decreto de la ONU, en nombre de Internacional de la Mujer, pero desde antes, y eso fue a principios de la década, pero desde antes ya era el Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, es muy importante porque nosotros a partir de estas últimas décadas, en las cinco últimas décadas, recién comenzamos a tener reivindicación de nuestros propios derechos políticos y laborales a través de las distintas reformas y las leyes, bueno, que nos van dotando. Y la más importante fue la del año 2009, en donde se mencionó la ley en contra de la discriminación de la mujer en sus relaciones interpersonales, que es la más importante que tenemos hoy acá en nuestro país. Una pregunta sobre, cuando usted dice que se está revisando el origen del día, ¿te lo ve bien o mal? No, me parece bastante, o sea, el día es un día conmemorativo. El origen, el origen, el origen. No, a mí me parece fantástico, porque va demostrando lo que las mujeres en su momento vienen siempre, que han estado marginadas siempre a través de la historia, bueno, han venido peleando y luchando por su propio, por ocupar un lugar dentro de la familia, dentro de la sociedad. Pero usted cree que en la Argentina, mire, Belgrano, Belgrano más se lo conoce por la bandera, pero Belgrano entre sus tantos escritos planteaba la igualdad del hombre y la mujer. Seguro, porque Belgrano tenía, obviamente, acordate, los lineamientos de la doctrina francesa revolucionaria, que ya ahí, en ese entonces, las mujeres estaban, ya había una comisión de mujeres que estaban peleando por todos esos derechos, de igualdad, fraternidad y libertad. Gracias. 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 Gracias.